¿Qué es la misma preocupación y empeño en ser santos que en las cosas que nos preocupan en este mundo? Bueno, es impresionante como muchas veces, siendo cristianos, estando bautizados, viviendo al menos aparentemente una vida de fe, incluso estando consagrados, nos dejamos arrastrar con las inquietudes de este mundo. Y entre todas ellas hoy aparecían dos en las lecturas. En el Evangelio Jesús ha dicho, guardaos de toda clase de codicia. La codicia es el deseo de tener, el deseo de guardar, el deseo de poseer, la seguridad de que no me falte. Y en la primera lectura aparecían, dice, vivíamos en el pasado siguiendo las tendencias de la carne, obedeciendo los impulsos del instinto y de la imaginación. Y es que constantemente en nosotros la concupiscencia, es decir, la herida que el pecado original ha dejado en nosotros, aunque ha sido perdonado por el bautismo, nos inclina, nos arrastra a las tendencias de la carne. Nos inclina y nos arrastra a la concupiscencia y a todo lo que lleva consigo. Decía la semana pasada en la carta a los gálatas, las sobras de la carne son, decía toda esa lista. Por eso el Señor, a través de su palabra, quiere iluminar nuestra vida, quiere hacernos conscientes de cuál es nuestra realidad. Quiere hacernos conscientes de que hay cosas que ya no tienen que ver con nosotros, que no son propias de un cristiano. Que hay realidades que forman parte del pasado y que si están despertando en nuestra vida o que si siguen mantenidas en nuestra vida, necesitamos pedirle ayuda al Señor. Necesitamos rápidamente acudir a su gracia, a su misericordia, renovar nuestro bautismo mediante la confesión. Porque nos decía hoy el Señor, a través de San Pablo, Dios rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo. Estáis salvados por pura gracia. Y fijaros lo que dice en presente, en presente dice, nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él. Por gracia estáis salvados mediante la fe y esto no viene de vosotros, es don de Dios. Somos obra suya. Dios nos ha creado en Cristo para que nos dediquemos a las buenas obras que de antemano dispuso Él que practicásemos. Dios nos invito a que cuando haya realidades que aparezcan en vuestra vida, que aparezcan en nuestra vida, como es la sensualidad, como hemos escuchado en la traducción antigua, como es la codicia, como son los enfrentamientos, como es el rencor, como es la ira, como es la preocupación excesiva por los bienes materiales o por las cosas del futuro, que le pidamos al Espíritu Santo que nos recuerde quiénes somos. El Espíritu Santo, dice San Pablo, se une a nuestro espíritu y nos testimonia que somos hijos de Dios, que por lo tanto somos herederos de la vida eterna. Que Dios es nuestro Padre, que nos ama, que hemos sido salvados. Cuando veamos que nuestros pies se encaminan por caminos que no corresponden y que nuestro corazón se inclina a realidades que no corresponden, pidamos al Espíritu Santo, recuérdame quién soy, recuérdame lo fugaz que es mi vida también en esta tierra, recuérdame, recuérdame que mi meta es el cielo, recuérdame, como usó una vez el Papa Francisco esta imagen, recuérdame que no me iré al cementerio con el camión de mudanzas ni con la cuenta del banco. Recuérdame que mi vida es fugaz en esta tierra porque he nacido ya para el cielo y cuando me enredo en las cosas de esta tierra, en las riñas y enfrentamientos por herencias, por dineros, por bienes materiales, por cosas que se me deben, a veces económicas, a veces de honor, que cuando me enredo en las tentaciones de la carne y del mundo, estoy viviendo como aquel, que escucharemos en unos pocos días, que le pidió la herencia a su Padre en vida y acabó comiendo las algarrobas de los puercos. Esta mañana, Señor, envía tu Espíritu Santo a nuestro corazón, tú que nos has sentado a tu mesa, que no nos dejemos arrastrar por ninguna clase de codicia, que no vivamos como si solo tuviéramos esta vida, que no nos dejemos arrastrar por las tentaciones, que no nos dejemos enredar por las cadenas del pecado, que podamos vivir como hijos tuyos y que si hemos caído en la trampa, podamos acudir a tu misericordia por la que hemos sido salvados y proclamar con alegría, hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos.